Hola amigos de Trail Rain Review desde la feria de la Ultra Trail del Mont Blanc desde donde os quiero presentar una de esas novedades que va a salir a la venta muy prontito en diciembre de 2018 o sea este año a finales de este año estas Innovate Mood Cloud 260 G Series G Series que quiere decir esto G Series bueno pues lo tenéis aquí detrás grafeno que llevan grafeno en la suela fijaos este material que ha conseguido meter Innovate en la suela básicamente que es más duradero con mucho mejor grip y también bastante más elástico cosa que también hace mejorar el grip y la durabilidad de esta suela unas zapatillas como veis 260 gramos 4 milímetros de drop destinadas básicamente al barro con este super taco para clavarse en esas superficies grasas en esas superficies descompuestas sobre todo también en hierba como sabéis la marca inglesa es una de las marcas reinas de lo que es el fell cross del fell running dijéramos para las colinas inglesas para meter el taco este y clavarse sobre el terreno una zapatilla que prácticamente no tiene media suela no tiene amortiguación y que el upper está construido también en este exoesqueleto que estáis viendo aquí en Kevlar máxima durabilidad por lo tanto para esta mudcloud 260 con 260 gramos destinada básicamente a hormas más bien estrechas corredores rápidos que quieran ir por la montaña con terrenos descompuestos de manera rápida con la máxima atracción del grafeno en su suela nosotros la probaremos como siempre y os diremos qué tal funciona como siempre en vuestra web en la nuestra en trailrainreview.com hasta la próxima un saludo